Y invitarlos de la misma forma como lo hizo el señor obispo para que nos acompañen en el 678 en Villancina y apoyarnos al grupo, principalmente a los que organizan porque ellos son los que están ahí con la cara visible todos los días cuando nos tenemos que reunir y cuando tenemos que pedir a salir a pedir la colaboración, ellos están apoyándonos y bueno, nosotros del municipio también, entonces los invitamos para que nos acompañen el día viernes, el día sábado y el domingo que después los compañeros les estarán explicando el tema de campo que son ellos que saben mejor que nosotros pero sí le pedimos que la gente se arrime, que vaya, que nos acompañen porque queremos cada vez, digo, agrandar más la fiesta y no se olviden que lo recaudado es para ayudar a la Casa de la Caridad donde tenemos una de las integrantes acá, Yanela, que vino a acompañarnos en la cual, digo, va parte de la comisión cuando tenemos reunión el día sábado les voy a comentar un poquito, el día sábado les voy a comentar el viernes, perdón el viernes lo organiza el grupo de danza Itatí, el cuadro de danza Itatí en la cual, digo, va a haber muchos grupos de danza allí atrás de la iglesia que va a haber un escenario entonces invitamos a que la gente nos acompañe desde el viernes que tardecita vaya con su mate, con su silla y va a haber cosas para vender, que todo lo recaudado lo voy a repetir muchas veces porque este aporte es para los abuelitos de Villa Encina el viernes estará Pedro Ivo, estará Yennefer Galván y grupos de danza de todo Tacuarembó, digo, no solo de Villa Encina sino grupos que nos acompañan año a año, de Tacuarembó, de Corrales, de Carahuatá así que están invitados para el viernes el sábado tenemos los gemelos pintados tenemos los hermanos Silvera y Tarumán este año no quisiera, o sea, falta todavía más artistas que todavía no hemos cerrado la grilla de artistas que vamos a seguir llamando a otros artistas que siempre nos acompañan tenemos también el alcalde Irigoyín que siempre me está apoyando que eso también tengo que resaltar, destacar y agradecerle públicamente que nos manda siempre un grupo desde Paso de los Toros así que bueno, el día sábado todavía no cerramos la grilla de artistas no queremos hacer muy largo el escenario porque como estaba diciendo el señor Obispo tenemos el baile con Ágata entonces tenemos un horario para cerrar para que comience un baile y para que la gente, también los jóvenes de Tacuarembó y de otros lados nos acompañen como han acompañado en otras ocasiones y el domingo después tenemos la peña folclórica que vamos a terminar en el ruedo de Antonio Manara con Fuelles y Bordoñas, ¿no? los que van son los que van que se va a hacer una peña, ¿no? una peña y allí mismo allí mismo se van a entregar los premios también cabe destacar y agradecer por supuesto a Antonio Manara que es el que nos ha apoyado con los dos días en el tema del ruedo entonces digo, para todo lo que tendríamos que pagar si fuéramos a ser privado sería diferente o sea que todo lo que vamos a recaudar ya va a ser mucho mejor y pedimos a la gente también porque el domingo no se cobra eso es una cosa que había que decirle a la gente el domingo no se cobra sino se deja voluntad que todo el que vea una cajita que lo deja voluntad porque en realidad no queremos poner un precio de la entrada se va a hacer como todos los años pero sí pedimos la colaboración de que cuando vayan entrando que por supuesto que el clásico recorrido de la alcancía eso el clásico recorrido de la alcancía o de la alcancía que está en la entrada